¡Ey! Este mundo que vivimos es tan loco de amarar Este mundo que vivimos es tan loco de amarar Las mujeres están champeando y los hombres por igual Las mujeres están champeando y los hombres por igual Y se aceptó, y se aceptó Y es la ambición, mato el ratón Y es la ambición, mato el ratón Y dice... ¡Otra vaina! ¡Otra vaina! ¡Otra vaina! ¡Otra vaina! ¡Otra vaina! Si usted quiere ser feliz y triunfar en el amor Si usted quiere ser feliz y triunfar en el amor Solo tiene que tener residencia en Nueva York Solo tiene que tener residencia en Nueva York Y se aceptó, y se aceptó Y es la ambición, mato el ratón Y es la ambición, mato el ratón Y es la ambición, mato el ratón Es la ambición, mato el ratón ¡Bueno, vamos, vamos! Y se aceptó, y se aceptó Allá le gustan los hombres, con cadena y bien montador Allá le gustan los hombres, con cadena y bien montador Si usted tiene todo eso, seguro que es la champeón Si usted tiene todo eso, seguro que es la champeón Y se aceptó, y se aceptó Y es la ambición, mata el ratón Y es la ambición, mata el ratón Desperanza Es el barco No sé, no lo gustan los hombres, con cadena y bien montador No sé, no lo gustan los hombres, con cadena y bien montador Con Annie Swing La rompeo Oh la la Sube el trabajo encima La rompeo La rompeo